Buenos días, buenas tardes, buenas noches, acomode el saludo dependiendo de la hora en la que usted me ve. El día de hoy nos encontramos en un parque, un tesoro escondido aquí en el sur de la ciudad y es en el parque Gilma Jiménez Las Margaritas. Considero importante venir y enseñárselos ya que me parece que es un parque bastante completo y que si usted vive aquí en el sur de la ciudad, le queda muy cerca venir acá. Yo vivo en el sur, estoy hablando de Bogotá, Colombia, y cuando yo pienso en un parque para ir a hacer ejercicio, inmediatamente pienso en el Simón Bolívar y me toca atravesar media ciudad, entonces si usted puede venir aquí, venga. Pero antes le voy a explicar, le voy a enseñar dónde queda este parque. Bueno, este parque, según mis fuentes informativas confiables como lo es Google, me dice que está, unas fuentes me dicen que está en la localidad de Kennedy, otros me dicen que está en la localidad de Bosa, así que yo voy a decir que está en medio de las dos localidades. Su nombre, como ya les mencioné, es el parque Gilma Jiménez, también conocido como Las Margaritas. ¿Por qué? Porque antiguamente en todo este terreno había una finca, la cual se dedicaba a las labores agrícolas, la cual llevaba por nombre Las Margaritas. También antiguamente aquí quedaban las antenas radiales de RCN Televisión. RCN es un canal en el cual dan noticias y todo eso. Bueno, su nombre, parque Zonal Gilma Jiménez, ¿por qué este nombre? Este nombre es debido a que Gilma Jiménez fue una concejal y senadora aquí en Bogotá, fue concejal del año 2004 al año 2010 y posterior a esto fue senadora del año 2010 al año 2013. Ella fue quien buscó e impulsó la cadena perpetua para abusadores de menores de niños aquí en Colombia. Entonces me parece que es algo muy importante. De hecho, si ustedes lo quieren buscar en Google, aparece como en la I-2098, comenzó, entró en vigencia aquí en Colombia a partir del 6 de julio del año 2021, en el cual se le reformaron varios códigos para implementar la cadena perpetua. Entonces, me pareció importante mencionar eso, ya que fue algo muy bonito que se realizó a favor de los niños. Gilma Jiménez fue una persona que luchó hasta el último momento por los derechos de los niños. Ella falleció en el año 2013 y bueno, en honor a ella, pues se le dio el nombre a este parque. La ley que ya les mencioné también es más conocida como la ley Gilma Jiménez, ya que ella fue quien buscó e impulsó esa ley. Bueno, no siendo más, esa era la introducción que quería darles del parque. Así que, terminado eso, voy a mostrarles todo lo que tiene el parque, ya que realmente es muy, pero muy, muy completo. Hay para todos. Este parque es para todas las edades, para niños, para jóvenes, para personas de mayor edad. Hay para todos los gustos. Bueno, este parque tiene Sendero de Trote, que es el que usted puede observar allá, camarógrafo. Todo eso es Sendero de Trote. El Sendero de Trote tiene un kilómetro. O sea, usted recorriendo, hay un kilómetro. O sea, mil metros. Yo la primera vez que recorrí eso, dije, eso va a ser fácil correr sin cansarme. Pero no, casi me desmayó. Al segundo intento lo logré porque Dios me dio las fuerzas y bueno, le di la vuelta al Sendero de Trote. También tiene canchas de fútbol. Tiene canchas de fútbol. Tiene para fútbol 8, fútbol 11, fútbol 5. Tiene cancha de tenis, que es la que ustedes ven ahí. Tiene Sendero de Trote. Tiene pista de paracicla de BMX recreativa. También tiene básquetbol. De hecho, yo pensaba que era buena para ese deporte, pero resulta que no, no soy tan buena. Tiene cancha de tejos y lo que usted prefiere son otros deportes más culturales. También lo único que para que usted pueda venir a jugar tejos tiene que pedir un permiso a la administración a menos de que usted sea pensionado. Si usted es pensionado, puede venir sin problema. También tiene cancha de ping pong. Si usted quiere cuando vaya a venir, me avisa y me invita y nos echamos una competencia en ping pong. Le advierto que le voy a ganar porque soy buena. También hay mesitas para jugar ajedrez. Hay zona de yoga para que usted se disipe del estrés de la ciudad. Usted viene aquí y se relaja. También hay arenero. No es arenero para los gatos, es arenero para los niños. Entonces, como ya vieron, es un parque bastante completo. Importante. Es muy seguro. Por donde usted vaya va a encontrar celadores, como los que están en la parte de allá, que le pueden brindar seguridad a usted y a las personas que estén aquí disfrutando del parque. Bueno, aquí caminando por el sendero de trote, especialmente hecho en caucho para cuando ustedes troten, no se lastimen sus lindas rodillitas. Nos encontramos aquí a una fan, a una persona que visita frecuentemente este parque. Entonces, vamos a preguntarle también a un bebé. Bebé, ¿tú nos quieres decir algo? Abuela. Gracias, mi amor. Ella está invitando a todos los bebés para que vengan también y disfruten, ¿cierto? Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia aquí en el parque Gilma Jiménez? Buenos días. Gracias. Sí, muy bonita. Nosotros hemos estado viniendo ya aproximadamente hace dos meses. Nos ha parecido excelente lugar para compartir en familia, para hacer deporte. Tiene muchos sitios en donde podemos hacer nuestro deporte. Tiene dos gimnasios, tiene pista de patinaje, tiene, bueno, la pista acá para caminar, trotar. Tiene para jugar tenis, pista de motocross, cicla, patinaje, bueno, en fin, ideal para la juventud, para toda la población, para que vengan a regresar deporte. Pasen en familia, muy, muy, muy bueno. Yo los invito a todos para que vengan y realicen su deporte, salgan de la monotonía, de la rutina, del sedentarismo, ya que esto no nos, no es saludable para nadie. Bueno, muchas gracias, señor camarógrafo. Como ya lo mencionó la señora, yo también les iba a dar ese aporte. Resulta que Dios nos ha dado todo esto y también nos dio el cuerpo y es nuestro deber cuidarlo y necesitamos ejercicio. Así que si usted está por aquí cerca, venga y visite. Yo espero que este video lo vea toda la ciudadanía Rola, especialmente aquí los del sur, para que vengan y visiten y no se preocupen que es tranquilo. Y mire, ya que llegamos a la sección de los camerinos, de los baños, hay baño por si le da chichí o popó, usted puede venir ahí, son muy limpios. También si usted hace ejercicio y suda mucho, también se puede bañar ahí. Lo único que no tenemos aquí son lockers. Entonces yo le recomiendo que cuando usted venga, se venga ligerito para que no tenga tanto peso cuando vaya a hacer su ejercicio. Bueno, nos encontramos a un joven atleta llamado Alexander. Alexander, cuéntanos, ¿hace cuánto estás visitando el Parque Gilma Jiménez? Hace tres años. ¿Y qué tal la experiencia? Muy buena, el ambiente es muy tranquilo y es perfecto para hacer y practicar mi deporte. ¿Qué deportes practicas acá? Calistenia y normalmente troto. ¿Verdad que es un parque muy tranquilo para todas las edades, niños, jóvenes, ancianos? Sí, la verdad, más que todo para los jóvenes, porque como es un espacio cerrado y donde está controlado con la seguridad de los vigilantes, es bastante cómodo y se siente uno medianamente seguro. Es muy seguro. Yo también he notado eso. Él y yo estamos de acuerdo con ese punto. ¿Y vienes solo tú a practicar deporte o también ha venido tu familia o tú solito? No, pues vengo yo con los parceros, sino que cuando están, vienen. Cuando no, pues vengo yo solo. ¿Y vives cerca por acá del parque? Sí, acá alrededor. ¿Se queda cerquita? Sí, cinco minutos. Bueno, ¿quieres invitar a las personas que nos están viendo para que vengan y se animen a visitar el parque Gilma Jiménez? Sí, claro, que vengan, porque se están perdiendo una oportunidad muy grande y es un espacio muy chimbo. ¿Y ejercitar el cuerpo es importante, verdad que sí? Sí, claro, no puede faltar, es más importante. Gracias, Alexander. Así que el parque Gilma Jiménez los espera. Gracias. 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 Gracias.